El Servicio Meteorológico Nacional le informa, el Sistema Frontal Nº 8 mantendrá la presencia de nublados con potencial de lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Veracruz, lluvias fuertes en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo y lluvias en Tabasco y Campeche. El sistema se irá debilitando en el transcurso de la tarde, en tanto que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México durante la mañana, se moverá hacia el sureste y por la tarde se localizará sobre Chihuahua, Coahuila y el norte de Nuevo León, ocasionará incremento de nublados con lluvias en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, mientras que un sistema de baja presión en el Océano Pacífico podría comenzar a formarse al suroeste de las costas de Colima y Michoacán. Se moverá hacia el noreste y favorecerá entrada de humedad hacia el occidente y sur de México, ocasionando potencial de lluvias fuertes en Michoacán y Guerrero, así como lluvias en Jalisco y Colima. Finalmente, la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México favorecerá el desarrollo de nublados vespertinos con potencial de lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, lluvias fuertes en el Estado de México, Distrito Federal y Morelos, así como lluvias en Sinaloa, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro y Dalguitlascala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conagua